¡Ay! No deje de... ¿No será que no estaba yo grabando otra vez? Hola a todos, espero que estén muy muy bien. Yo soy Carla y el día de hoy les traigo el primer tutorial con las paletas Colores de mi Tierra de Bisú. Y escogí empezar con la paleta Jalisco porque es una de mis paletas favoritas y porque además en redes sociales les dejé una foto de un ahumado y me pidieron que les hiciera un tutorial y esta paleta es perfecta para un ahumado clásico así que fue lo que hice el día de hoy. Vamos a ver el paso a paso. Voy a empezar colocándome primer en los párpados y voy a utilizar este de Milani y simplemente me lo extiendo bien en el párpado y también aprovecho a ponerme un poquito en el lagrimal. Voy a tomar un poquito de polvo con color y con esto voy a sellar el primer pero voy a aprovechar para iluminar bastante bien el arco de la ceja de una vez. Ahora sí voy a tomar la paleta Jalisco de Bisú y primero voy a tomar el tono café de la esquina y con ese voy a empezar a marcar la transición voy a empezar poquito a poco. Yo tengo los ojos hundidos y los párpados caídos bien caídos y tengo un ojo más caído que el otro así que me toca tratar de dejarlos lo más parejos posibles por lo tanto voy difuminando y me voy viendo al espejo de frente con el ojo abierto normal para que yo me dé cuenta hasta dónde tengo que subir qué ojo. Lo que yo les recomiendo siempre en cualquier maquillaje pero sobre todo en un ahumado donde tenemos que difuminar tanto es ir poquito a poquito sin ninguna prisa, con calmita para que nos quede lo mejor posible. Aquí cambié de brocha y es la brocha con la que me coloqué el polvo y simplemente estoy difuminando la unión del color del polvo y del café sin tomar más polvo. Sigo aplicando un poquito más de café les digo que voy poquito a poquito. Voy a utilizar este lápiz negro de la marca Orpica porque creerán que es el único lápiz negro que encontré y es el peor que pude haber utilizado está súper seco y miren cómo me estoy destruyendo el párpado tratando de colocármelo no usen un lápiz así usen un lápiz suave, cremosito o a lo mejor pueden utilizar un delineador en gel que es también muy cremoso que lo pueden extender con facilidad y sobre todo difuminar y ahora con una brocha plana sintética el siguiente paso sería difuminar bien este producto que quede lo más opaco y uniforme posible a mí no me gusta mucho subir el color en crema hasta la cuenca como ven me quedo un poquito abajo y con la brocha plana una vez que ya lo estoy extendiendo me gusta llevarlo poco a poco hacia la cuenca y que quede difuminadito ahora voy a tomar el tono negro y me lo voy a colocar en el párpado encima del lápiz negro a toquecitos voy a tratar de que quede completamente opaco completamente uniforme con esta brocha de difuminar pequeñita pequeñita lo que estoy haciendo es difuminar justo en la cuenca el tono negro ahora voy a tomar esta brocha de difuminar en forma de lápiz y ahora tomé el tono café y voy a seguir difuminando en la cuenca ahora voy a volver a la brocha de antes y voy a seguir difuminando utilizando el tono negro poco a poquito eso es lo mejor que yo les puedo recomendar en el ahumado que vayan poco a poco ahora con esta otra brocha de difuminar voy a tomar el café y voy a seguir ahumando ahora un poquito más ahora mi brocha de difuminar ven que no está muy grande porque yo nuevamente tengo los ojos hundidos y no tengo los ojos muy grandes entonces si yo tomara una brocha más grande me haría ahí como que un batidillo por eso prefiero utilizar brochas pequeñas e ir poco a poco controlando hasta donde yo quiero que llegue el color viéndome de vez en cuando de frente al espejo para ver hasta donde me está llegando el color si quiero subirlo más o si me parece que hasta ahí antes de perfeccionar el trazo estoy intensificando el tono negro y después simplemente me voy a pasar una toallita húmeda y va a quedar lo más perfecto posible ahora les digo estoy revisando hasta donde me está llegando el negro voy a seguir haciendo unos cuantos ajustes entonces me limpio y se acabó y ahora voy a pasar al rostro y voy a utilizar la Skin Trainer CC Blur de Kiko a modo de Primer y el Dark Circle Concealer de NYX en el tono Medium que es un precorrector lo voy a utilizar pues para precorregir mis ojeras y también las aletas de la nariz voy a combinar la crema con color de Cosméticos Organicos Rev con la base de Penty Beauty en el tono 250 y lo voy a extender por el rostro con una esponja voy a combinar los correctores Conceal & Define de la marca Revolution en el tono C7 y el Broken Seal de LA Girl en el tono Yellow lo voy a extender primero con mis dedos y después lo voy a integrar con una esponja para hacer mi contorno voy a utilizar el corrector de Bisú en el tono 12 y lo voy a extender con una brocha voy a sellar mi rostro utilizando el polvo traslucido de Bisú en el tono 1 que por cierto muy prontito les voy a traer la reseña de estos polvos y para sellar el contorno voy a utilizar este de Bisú en el tono piloncillo para las cejas voy a utilizar primero la sombra para cejas de Bisú en el tono pimienta después el gel de LA Colors en el tono Dark Brown y termino con el gel de Essence en el tono Brownie Brows vuelvo a la sombra negra y ahora voy a maquillar mi párpado inferior voy a difuminar el borde aprovecho de una vez a poner lápiz en mi línea de agua aunque no pigmenta mucho y para el lagrimal voy a tomar el tono Reflejo de Luna que viene en la paleta pero no me gusta tan blanco así que voy a combinarlo con el tono dorado me voy a poner más cara en las pestañas y voy a utilizar esta de Kiko Milano no voy a ponerme mucha porque voy a utilizar pestañas postizas me coloco este iluminador de Adara en el tono Celebrity que es el 02 y ahora paso el rubor el mismo que viene en la paleta para los labios primero utilizo este delineador de la marca Olé es en el tono Natural y el labial Mate en Barra de Bisú en el tono 8 ahora si paso a las pestañas y son las de mi Wispies pero de la línea Foaming de Ardell y ahora si ya tenemos el maquillaje terminado y listo ya vimos el paso a paso yo creo que es uno de los maquillajes más bonitos más vistosos para las fiestas y que además no es realmente difícil de hacer además de que si no lo quieren negro pues lo hacen del color que se les dé la gana acuérdense que estoy en Instagram y en Facebook como Carla Urelo y que si es la primera vez que pasan por aquí los invito a que se suscriban dándole click a mi cara que va a aparecer por aquí al final de este video y eso fue todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video yo vi el punto rojo no así que no sé qué iba a decir después no sé qué iba a decir vu no sé qué iba a decir yo